...mujer luchona, valiente, y ahora te va a cambiar la vida con este anillo de compromiso y esta próxima boda. Cuéntanoslo todo, bienvenida. Ay, gracias, Anes, gracias. La verdad es que estoy muy emocionada, no me lo imaginaba. Sí habíamos hablado de eso, pero iba a ser una sorpresa y sí, mi cara fue como de... ¿Cómo? Y entonces ya estaba emocionada y así de... Pero no me has dicho nada, y yo, pues tú no me has dicho nada. O sea, nosotros estábamos súper nerviosos, fue con unos amigos que son muy especiales para él y para mí, y pues yo siento que mi mamá fue la que me lo mandó, porque mi mamá siempre estaba preocupada de que yo no terminara sola, y yo se lo pedí a Dios, le digo, ya necesito que llegue un buen hombre a mi vida, que sea sincero, que me ame por mi alma y no por mi físico, y él es lo mejor, lo más hermoso que me ha pasado en mí. Hola, justo lo que yo te iba a preguntar, ¿has sido una mujer que de la mano de tu madre has pasado por muchas cosas? Has sacado muchas pruebas, has sacado una hija adelante, has hecho una carrera, has denunciado muchas injusticias. ¿Qué significa para ti tener una pareja? Es demasiado, porque desafortunadamente cuando eres juzgada por la sociedad como mujer, pues el hombre le da miedo enfrentar eso, ¿no? De cómo voy a andar con una chava que estuvo en la cárcel, porque eso me pasó. Eso me pasó hace muchos años, me juzgó y me dijo, no me caso, me da miedo porque tienes un pasado muy feo. Le digo, pero no era para mí, no era mi pasado, yo no tuve, entonces él me ha aceptado como soy, ahí va leyendo mi libro, me dijo, yo no te voy a juzgar, yo te voy a ir conociendo poco a poco, sé el gran ser humano que eres, estoy conociendo la calidad de mujer que eres, el corazón que tú tienes, y creo que nadie había llegado a ese punto, y él está escarbando tanto que no puedo. O sea, ahorita fuimos a Uruguay, conoció a mi abuelita que tiene 98 años, a mi padrino, y me dijeron, él es el hombre de tu vida, y dije, ¿qué? Y él se siente así, entonces, la verdad estoy muy enamorada, nunca había tenido esta sensación, el despertar con alguien, y que te den un besito y que te digan, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Porque ese era mi sueño, lo puse en el libro. Yo quiero despertar al lado de alguien que me ame, y no que me esté preocupando si tiene o no tiene, porque siempre me interesó desafortunadamente eso por el medio donde estoy. Ahora, Pau, qué mejor que tú estés aquí para que de viva voz nos aclares qué pasa con el proceso que él vive de divorcio. Él está en ese proceso. Sí, él está divorciando, por eso es que no nos vamos a casar tan rápido, nos vamos a esperar como un año, para que él esté tranquilo, para que todo se lleve en orden, para que no haya ningún problema, porque desafortunadamente las mujeres en vez de apoyarnos nos atacamos, ¿no? Y yo estoy viviendo algo muy bonito, y yo no quiero que nada opaque esto. Esto es algo hermoso, que de verdad lo quiero sentir y lo deseaba hace muchos años. Entonces, quiero que él se la lleve tranquila, quiero que él esté tranquilo, y también yo, mi corazón, porque mi corazón ha sido muy afectado. Entonces, nos vamos a esperar un año para que todo termine súper bien. Tu hija, ¿cómo está la relación con él? Mi hija lo ama, lo adora, él ya le dice, ¿qué onda, hija? ¿qué onda, Pa? O sea, ya se llevan increíble, ya hemos hecho asados en la casa, con sus hijos, con mi hija, todos nos llevamos muy bien. Me llevo muy bien con la suegra, que eso también es muy complicado. Es básico. Sí, es súper linda. Obviamente tiene miedo, porque él viene de un divorcio, ¿no? Entonces, no es fácil. Y dice, oiga, ya, por favor, la tercera la vencía, Paola, ¿eh? Ya. Pero están viviendo juntos, Pa? Estamos viviendo juntos hace dos meses. Ok. O sea, yo fui la que le llegó con la cajita y le di las llaves de mi casa. Y entonces un día me dijo, ah, sí querías, ¿no? Pues órale a tu casa. Y le dije, no, era broma. No, qué broma ni qué nada, a tu casa. Y nos fuimos a mi casa y ahora ya tenemos algo de los dos, porque él también tenía su casa. Pero es difícil, ¿no? Pero ahora ya es algo que nosotros compramos, fuimos comprando los muebles, ya amamos nuestra camita. Ok, ok. O sea, todo lo hemos hecho y la verdad es que ve su cara. Cuatro meses de relación, Paola. Cuatro meses. A los dos meses te da el anillo. Y bueno, lo que estábamos diciendo hace rato, hay gente que lleva 20 años de novio, se casa y se divorcia al mes. Sí. Nada está escrito. Nada está escrito. Él me dijo, mira, si las cosas están andando, deja que fluya. Porque para mí ha sido un poquito complicado, porque yo nunca me he casado con nadie, nunca había vivido con nadie. Entonces, es como de, si nos peleamos, ya no me puedo ir. Es como de, te quedas a solucionarlo. Entonces, ¿cómo le hago? Entonces, me dijo, tienes que afrontarlos, ya eres una mujer, ya no eres una niña, soy un poquito derrinchuda por todo lo que he pasado, pero la verdad es que es un hombre que me tiene mucha paciencia, me ha demostrado realmente su amor. Y pues, todo el mundo me da consejos, mi familia, porque me dicen, ya, Paola, cinta cabeza, por favor. Le digo, está bien, ya. ¿Dónde se quieren casar? En una hacienda que queda por Toluca. Su familia es de Toluca. Ah, ok. Entonces, estamos viendo una cena que está muy bonita, que tiene 30 habitaciones para que todo el mundo esté allá y sea una fiesta, porque a los dos nos encanta la banda. ¡Ándale! ¡Qué montón! Y aparte, quiero que estén todos los medios de comunicación, porque hace 20 años los medios me apoyaron en mi libertad, y ahora ellos me vieron sufrir, y ahora quiero que me vean cómo estoy ahora, cómo estoy enamorada, cómo estoy feliz. Entonces, quiero que estén todos los medios viviendo. Eso es toda la felicidad del mundo, Paola. Muchas gracias por estar aquí, por contarnos en exclusiva y por primera vez cómo van los detalles de tu boda. Por supuesto que vamos a estar... Claro, por supuesto, tiene que estar ahí. Te amo a mi amor. Te amo a Mario. Felicidades. Gracias. Seguimos con más. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!